En la temporada de fin de año, las oportunidades de negocio pueden ser mucho más rentables, ya que la mayoría cuenta con dinero y no escatiman a la hora de comprar productos, así que podemos aprovechar nuestras más grandiosas ideas para generar dinero. Pero regularmente tenemos algunas dudas, como cuáles son los productos más vendidos durante la temporada de Navidad, o cuál es el mejor negocio para empezar en fin de año. Si te interesa conocer más sobre este tema, no te pierdas el siguiente video. ¡Comenzamos! Hola hola, estás en un nuevo video de Imagina Negocio. Cada vez somos más personas interesadas en generar un ingreso extra desde casa o comenzar un pequeño negocio, así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. También, si lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias y comentarios. Tú formas parte de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. El fin de año es una época muy especial, con bastantes celebraciones, y como emprendedor o nuevo empresario que eres, debes considerar todas las oportunidades de negocio que pueden generarte, y por ello tener ingresos extras o aumentar el negocio que ya tienes. No permitas ni dejes pasar más tiempo. Lo importante es aprender y al mismo tiempo ganar más dinero. No solo puedes tomar las ideas que te muestro, puedes crear tus propias ideas de negocio para época navideña y fin de año. Una idea interesante seguro será tu fuente de ingresos en esta temporada. Algo a considerar es que no esperes a que comience la época navideña. Todo lo contrario, inicia lo más pronto posible con un plan de negocios, calcular y estimar todos los gastos que tendrás que hacer para invertir en un buen producto. Asimismo, puedes comenzar a reunir el capital, o por qué no, asociarte con algún amigo o familiar. Planifica cada movimiento y analiza los productos con más demanda. Investiga las posibilidades y los centros de distribución de tu producto, o bien acude directamente con el fabricante para tener mayores dividendos. Sin más te muestro algunos productos que en la temporada de fin de año tienen más demanda, desde servicios hasta los regalos más comunes, y que podemos aprovechar para ganar muy buen dinero. 1. Plantas de nochebuena. Vender plantas de nochebuena es un excelente negocio. Tan solo imagina todas las personas que desean adornar su mesa en la noche de navidad o la estancia de su casa. 2. Marcos de fotos. Una fotografía en un marco agradable es el regalo perfecto, y puedes hacerlos con materiales tan variados como madera, cartón, foamy o metal. 3. Sombreros, guantes y bufandas. Los accesorios para el frío es de los productos más vendidos en época invernal, así que puedes comenzar tu negocio comprando un lote de estos productos. 4. Pan casero. Si la cocina es lo tuyo, entonces preparar pan casero es de las mejores opciones que puedes encontrar para ganar un dinero extra. 5. Palomitas de maíz. Aunque no lo parece, las palomitas de maíz son muy comerciales. Puedes iniciar con un pequeño carrito o máquina de palomitas y comenzar tu pequeño negocio. En Mercado Libre puedes consultar los precios. 6. Palos para selfies. Este tipo de accesorios está en auge, y más aún en una temporada de convivencia familiar y con amigos. Puedes comprar de mayoreo en tiendas de subasta y revenderlos en Marketplace de Facebook. 7. Plumas o bolígrafos. Es de lo más común recibir un regalo así, y es ideal para oficinistas y estudiantes. Puedes comprar de mayoreo con distintivos navideños o más personalizados. 8. Revistas de manualidades. Muchas personas desean crear sus manualidades y adornar con ellas toda su casa. Aun cuando las revistas han bajado debido a los medios electrónicos, las revistas de hágalo usted mismo aún son bastante solicitadas. 9. Cajas de café o té. Hacer y vender pequeñas cajitas de café o té para regalo es una idea que tus clientes amarán. Recuerda que lo más importante es ponerle tu toque de creatividad. 10. Juguetes. De los artículos que más se venden en la temporada de fin de año. Conozco varias personas que invierten cada año en un pequeño negocio de juguetes y obtienen muy buenas ganancias. Analiza las tendencias y comienza tu negocio. 11. Papel de regalo o bolsas de regalo. No necesitas mucha inversión para este negocio, y si eres más aventurado, puedes comprar un lote más grande y vender de medio mayoreo a papelerías y tiendas de regalo de tu ciudad. 12. Tarjetas navideñas. Las tarjetas navideñas es sin duda algo que se vende bastante, ya sea que tú mismo las fabriques o bien compres paquetes de ellas. De cualquier forma ganarás dinero, y este artículo es perfecto para complementar tu negocio y va de la mano con la venta de bolsas para regalo. 13. Comida navideña. Tus dotes culinarios serán el arma perfecta para generar dinero en la temporada decembrina. Preparar una cena no es algo fácil para todos, así que tú puedes ofrecer tus servicios a amigos y conocidos o anunciarte en redes sociales. 14. Velas navideñas. En tiendas de subasta ya puedes comprar el kit completo para fabricar velas artesanales. El toque cálido y emotivo es fundamental para que tus ventas aumenten. 15. Bolsas de regalo con alguna botana dentro. Algo totalmente diferente y que todos pueden agradecer es preparar bolsas o canastas de regalo con golosinas, botanas y frituras. Recuerda darle un toque especial personalizándolas al gusto de tus clientes. 16. Cesta de chocolates gourmet. Imagina una cesta llena de diferentes chocolates. Puede ser el regalo perfecto para la novia, amiga o algún ser querido. Prepáralas y adórnalas con diferentes toques de creatividad. 17. Bolsas de maquillaje con productos cosméticos. Los cosméticos tienen demanda constante todos los días, así que son productos que se venden muy bien. Actualízate con los productos más solicitados y arma pequeñas bolsas que puedes poner a la venta en grupos de Facebook con amigos y conocidos. 18. Jarrones o tarros llenos de caramelos. Una especie de dulceros, pero para los grandes. La idea es estupenda si sabes decorarlos y utilizas toda tu creatividad. 19. Memorias USB. Actualmente puedes encontrar infinidad de formas y diseños. Aprovecha la temporada decembrina para encontrar personajes alusivos a navidad. 20. Paquetes de esmalte de uñas, algodón y removedor. Pequeños kits para uñas donde no necesitas mucha inversión y por el contrario puede darte amplias ganancias. 21. Cajas de golosinas para mascotas, incluyendo un juguete. Para todos los que adoran las mascotas, estas cajas de regalo para sus amigos peludos son ideales y tienen bastante demanda. Encuentra mayoristas de estos productos con artesanos y distribuidores de tu localidad. 22. Figuras de acción. Los coleccionables y figuras de acción son bastante solicitadas en días de consentir a los pequeños y a los no tan pequeños. Por eso también son una buena opción para comenzar tu negocio. 23. Herramientas de cocina. Artículos tan sencillos pero tan necesarios como abrelatas, máquina de cortar queso, pelador de papas, etc. Son cosas que puedes comprar al mayoreo y venderlas muy fácilmente, incluso como complemento si tu negocio es referente a la cocina. 24. Joyería de fantasía. Vender bisutería es un negocio que muchos han aplicado últimamente y esto por sus altas ventas. Y ya sea que tú las elabores o bien seas revendedor, las ganancias son excelentes. 25. Galletas caseras. Nadie se puede resistir a una galleta recién horneada. Sabores variados, así como figuras de la temporada navideña, son básicas para aumentar tus ventas en fin de año. 26. Pequeñas herramientas de jardinería. En su mayoría, las mujeres adoran tener su jardín con buen aspecto y estas pequeñas herramientas de jardinería pueden ser el regalo ideal. Así que este producto puede ser el indicado para vender. 27. Kit de cuidado de la piel en invierno. En la época decembrina, el frío y el aire pueden hacer estragos en la piel y de ahí el aumento en la demanda de cremas, lociones y aceites para este tipo de cuidados. Por lo que el kit de cuidado de la piel es un buen negocio. 28. Adornos para el árbol de navidad. Desde luces, colgantes, pie de árbol y todo lo que se te ocurra para adornar un árbol de navidad se vende bastante bien. Compra luces de mayoreo y venden marketplace o con amigos, conocidos y familiares. 29. Artículos para baño de burbujas, aceites o jabones. Los artículos de limpieza son básicos para el aseo personal y por ello se convierten en el mejor regalo. Actualmente con esencias, colores y presentaciones variadas son una verdadera fuente de ingresos. 30. Gorros de Santa Claus. Disfrutar esta época es lo más esperado del año y los gorros de Santa Claus son el accesorio ideal. Y no solo para los pequeños, los grandes también lo disfrutan, ocupándolos en el trabajo, reuniones y claro está en la cena navideña. 31. Galletas de navidad. Elaborar galletas es muy bueno y si son con temática navideña es aún mejor. Tu amor por la cocina puede darte grandes ganancias. Solo haz la prueba y verás grandes resultados. 32. Árboles de navidad. Definitivamente no podíamos dejar pasar el tradicional árbol de navidad. Ya sean naturales o sintéticos, puedes encontrar distribuidores para ambos casos. En cuanto a los naturales, puede pensarse en la deforestación. Sin embargo, no es así. Existen viveros para este fin y de hecho, algunos han implementado la venta de arbolitos en maceta, donde el comprador tiene la opción de regresarlo para que sea parte de una reforestación. 33. Bolsos de viaje. Los bolsos están a la alza y son un regalo muy sugerido. Vender bolsos de viajes sintéticos, de piel o de otros materiales es una buena opción. Regularmente la ganancia oscila de entre el doble y el triple del costo de mayoreo. 34. Muñecos de nieve inflables. Las figuras inflables son parte de una buena decoración, por eso son otra alternativa de negocio que puedes comenzar. En el mercado encuentras diferentes figuras, incluso para diferentes épocas del año. 35. Confeccionar trajes de Santa Claus. Si la costura es uno de tus talentos, entonces no te será difícil confeccionar trajes de Santa Claus, duendes o cualquier personaje relacionado a Navidad, como lo es en las pastorelas. Así que aprovecha tu ingenio y habilidades en la costura para ganar dinero. 36. Bastones de caramelo. Puedes comprarlos incluso por kilo. Transforma uno de los dulces más típicos de estas fechas en dinero, ya sea creando bolsas de dulces, adornos, postres y todo lo que se te ocurra. 37. Zapatos. Como ya lo mencioné, en las festividades de fin de año nadie quiere quedarse sin estrenar y los zapatos son algo fundamental para lucir en fiestas y reuniones. Encuentra productores y distribuidores de tu región. He visto bastantes de ellos en grupos de Facebook, donde podrás comprar a precio de mayoreo. Y si no cuentas con mucho capital para invertir, puedes utilizar las siempre confiables ventas por catálogo. 38. Accesorios y gadgets para teléfono. Es muy difícil encontrar en estos tiempos una persona que no cuente con teléfono celular. Por eso es que la demanda de accesorios y de todo tipo de gadgets está en pleno auge. En Mercado Libre puedes encontrar lotes muy completos de estos productos a precio de mayoreo. 39. Juegos de mesa. Aun cuando la tecnología no se envuelve, los juegos de mesa aún no pasan de moda y son el complemento perfecto para pasar horas de diversión con la familia. Así que estos son otros productos que se venden bastante. 40. Ropa. La ropa nunca deja de venderse, aun cuando sean tiempos difíciles. Y más aún cuando es época de fiestas y regalos. Encontrar un buen distribuidor será la base fundamental. En grupos de venta de Facebook podrás encontrar bastantes opciones para comprar a un buen precio de mayoreo. Solo te mostré algunos servicios y cosas que puedes vender, pero estoy seguro que tú tendrás más y mejores ideas. Espero que el video te sea de ayuda para comenzar tu negocio esta Navidad y quién sabe, tal vez sea el punto de partida para algo más grande. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. Chao.